La Escuela Querida San Sebastián es mi esfuerzo, San Sebastián es mi esfuerzo, San Sebastián es mi esfuerzo. La Escuela Querida San Sebastián es mi esfuerzo, San Sebastián es mi esfuerzo. San Sebastián es mi esfuerzo, San Sebastián es mi esfuerzo. San Sebastián es mi esfuerzo, San Sebastián es mi esfuerzo. San Sebastián es mi esfuerzo, San Sebastián es mi esfuerzo, San Sebastián es mi esfuerzo. La cámara está grabando. Está esperándote. ¡Gracias!